Bueno, si es que os iba a enseñar también lo del símbolo, pero claro, veo que ya lleváis mucho tiempo del proyecto y que os lo sabéis todo. Este símbolo, ¿este símbolo qué es? Que se puede reciclar, ¿verdad? Bueno, pues ese símbolo, ese símbolo es... Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Pero todos estos símbolos que tienen una flechita que va a un lado, a otro y luego vuelve al mismo sitio, significa que se recicla.